Aunque no se vienes, no se vienes a ver mis pies. Se entiende, coquetea, se evapora, y yo que sé lo soy, y yo que sé lo soy, y yo que sé lo soy. Aunque no se vienes, no se vienes, no se vienes a ver mis pies. Y yo que sé lo soy, y yo que sé lo soy, y yo que sé lo soy.